El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. La promoción de una crepa y un capuchino por solamente 30. Entonces atención el balón que va por arriba, ahora sí salió muy bien Jonathan de León para poder quedar. Tocó para donde aparece Echeverría, prefirió tocar para donde está el brujito Ortiz. Este levanta el balón, ahí estaba Marco Tulio Rodas aparecía también. Jonathan López por el costado de la derecha, atención ahí está Jonathan, mete el balón a zona caliente. El cabezazo que se va demasiado. San Pedro, atención ahí está el balón que va por arriba, el cabezazo. El palo más largo le dijo que no al equipo deportivo San Pedro que continúa con el balón dentro. Entonces ahora sí se va a venir el tiro libre, el arquero. Impresionante Manuel Sosa la manera en que saca ese balón. Ahí Jonathan López, el San Paulense, allá está metiendo ese balón por arriba. Atención porque aparecía Zapata. El costado de la izquierda nuevamente el equipo deportivo Marquense. Atención porque allá se mete el equipo deportivo Marquense, el balonazo pero a las manos del arquero. Elementos de San Pedro en la valla, respetida atención, el balón que va por arriba. El rechazo defensivo del equipo deportivo Marquense, atención, el balón que va por arriba. ¡Ah, remate, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Marquense! ¡Qué golazo luego de levantar el tiro de esquina y Zapata! El equipo deportivo San Pedro, atención, porque allá se meten con bastante peligro. El remate por parte de Andrés Quiñones, pero Marquense ya le baja de pechito otra vez Kevin Mérida. Y ahora sí mete el balón, pero no pudo hacer contacto de la... Deportivo San Pedro, para donde está Kevin Mérida. Se quedó elemento de Marquense, la ganó Kevin Mérida. Corre a grandes zancadas, ya cruzó la frontera. Ahora se mete Kevin Mérida, está frente al arco, le va a pegar. Así lo hizo. ¡Gol! 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 La había intentado por el costado de la derecha, no le había salido. Tomó el balón desde su propio terreno de juego, cruzó la... Buscan a este elemento que es Juan Manuel Cavallo. Se hace del espacio, ahí cayó. Ahora sí quedó el balón suelto. Por parte del equipo deportivo San Pedro, Keiner, Agustín. El despeje a medias, atención. ¡El palo! ¡El palo le dijo que no a las aspiraciones del equipo deportivo San Pedro! El balón hacia adelante, atención, por arriba el cabezazo. Allá estaba jugada, pero nuevamente le queda al equipo deportivo San Pedro, que corre allá por el costado de la izquierda. ¡El remate! Y el oriquero impresionante también. Se enfrenta a la marca de un adversario y sale jugando ya. Sobre el costado de la derecha, rápidamente intentando sorprender a la saga del equipo deportivo San Pedro. El balón le va a quedar a Juan Manuel Cavallo. Llega y lo pelea. Le pega a Juan Manuel Cavallo. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Marquense! Gómez, ahí mete el balón a Gómez, a zonas calientes, se cruza la defensa, se va a llegar el remate. Marquense que no quiere peligro en su arco, nuevamente el balón hacia adelante allá. Antes dijo el árbitro que estaba en posición adelantada. Se mueve allá por parte de Quiñones, el balón, el remate, ¡el arquero! ¡Gol! 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 ¡Gol secano! Frute de la comodidad de su casa. Allá está atacando al equipo deportivo San Pedro. Se viene la tijereta, pero estaba muy bien parado Jonathan de León. El tiro libre, atención, el balón que va por arriba, se meten los elementos del equipo deportivo San Pedro. Allá intentaba darse la media vuelta, llegando a la tijereta. Hacia atrás, entonces, por parte del equipo deportivo Marquense, el balón que va por arriba. Queda suelto para Lurgito Ortiz, el remate. ¡Atento estaba el arquero Sosa! Para negarle la oportunidad al Marquense y otra vez Sosa para poder quedarse. Tres, para que su niño aprenda las peculiaridades del fútbol. Ahí le queda el balón al equipo deportivo Marquense, pero... Ahí está Ángelo Padilla filtrando el balón que le queda a Kevin Mérida, le va a pegar. La defensa Andrade, Andrade, por parte del equipo deportivo Marquense. Ahí está Jonathan de León también que hace una jugada. Se saca uno, se saca otro. No despega, se complica el fiente. Estamos ya en tiempo cumplido. El marcador 2 a 2 en esta instalación deportiva. Roba perfectamente el equipo deportivo San Pedro. ¡Ya! También ya había hecho todo, pero espectacular. Carmen Aldo cuando el árbitro dice que esto es historia en el Municipal San Pedrano. Se repartieron los puntos 2 a 2 el marcador.